A las 10 de la noche amigos, hoy ha venido a divertirse al hormiguero nuestra invitada platino, Paula Echevarría. Yo no entiendo de moda, pero esto es difícil de llevarlo, te sientas estupendamente bien. Es brilli, brilli. Hay que poner brillo a la vida, estoy un poco afónica, voy a pedir perdón de alquimado. Ahora vamos a sentarnos. Bueno, 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 este recibimiento de hoy, ¿cómo ha sido? Por Dios. Estoy feliz porque eres invitada platino. Por favor, o sea, mira, tengo mi propia taza, Club Platino. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. ¿Esto quiere decir qué? Quiere decir que entras en el... ¿Qué me ha tocado? Entras en el Club VIP del hormiguero, lo cual quiere decir que siempre que tú quieras, tú nos llamas y dices, es que necesito ir la semana que viene o lo más pronto que tengáis una fecha, porque quiero hacer no sé qué, porque he hecho una película, porque no sé qué. O sea, que ya tienes entrada libre. Yo creo que lo has tenido siempre, ¿no? Sí, por eso. Porque siempre que has querido venir, siempre... Siempre, siempre. Siempre he tenido las puertas abiertas, lo cual agradezco muchísimo, muchísimo. Pues te lo agradezco yo también mucho. Y bueno, también quiero decir, el Club Platino, que has venido más de 10 veces, que nos conocemos ya más de 10 años. Mucho, mucho, mucho. Y ha pasado el tiempo y hemos hecho un vídeo para ver el paso del tiempo de estas 10... En 10 años. Sí, pero estás fenomenal. Sí, venga, quiero ver eso. A ver. ¡Paula Echevarría! ¡Sí! 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 Un saludo para toda la gente que está cenando por de lentejas. Si es que mira, todas las madres acabamos así, limpiando los pañales. Si es que es la realidad, todas terminamos así. ¿Y este olor cómo se va? Este olor... Mira. Toma, nene. ¡Qué onda, nene! ¡Está lo arrancado! ¡Es el canción favorito! ¡Te vení arriba, eh! Bueno, 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 bueno. Yo soy muy torpe. ¿Cómo me dejáis esto a mí? Con convicción. No pasa nada, tú no te preocupes. Tú puedes, Paula, ¡vamos! Vamos allá, te cañas, te cañas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya! Es que no me sale bien decir Belver. ¿Eh? No me sale la palabra Belver. Pero ¿cómo no te va a salir decir Belver? Belver. ¡Es Belver! ¡Nunca me saldrá! A ver, es que no me sale. No sé por qué no me sale. Puedo decir cualquier nombre de cualquier serie. A ver, dime una serie, la que quieras. ¡Flandolera! Pues, pues, venga. Venga, di Belver. Venga. Belver. Bienvenido al Club Latino. Bienvenido al Club Latino. Bienvenido al Club Latino. Bienvenido al Club Latino. Después de ver este vídeo, pienso, ¿cuántas veces he venido? ¿Cuánto me he reído en este programa? Por favor, qué bien me lo he pasado siempre. ¿Y cuánto cariño hay? Por favor. Lo hay de verdad y tú lo sabes.